Tomás Polano, por última vez. Tomás Pol... ¿En serio se llama así? Ah, no, Carla Anderson, ya yo me llamo. ¡Qué patina! ¡Carla Anderson! ¡Díjale, vale! ¡Mala... ¡Mala mía, pero yo dije...! ¡¿Qué sé yo te vuelvo a pasar?! ¡Esta no me deja salir! ¡No me deja salir! Yo supongo que hubiéramos empezado ya... Sí, 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 ya estamos aquí, ya estamos aquí, ya estamos aquí. Hola, ¿cómo estás? Intermediato. ¿Estás aquí? Hola, ¿cómo estás? Ah, abrieron puertas, abrieron puertas. O fueron ustedes, fueron ustedes. En ese momento, Cell sintió el verdadero terror. ¡Ay, contestaron, 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 contestaron! ¡Ey, Petty Bugs! ¿Verdad que sí? Sí, por favor, vengan a donde es mí. ¡No, vengan a mí! Sí, sí. Me voy, me voy. El huevo. Aquí, 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 este... Ah, ya tenemos este fingerprint. Güey, ya no he medido el cinco. No he medido el cinco. Mira, ayúdame con el Fairlight pa' tirarle una foto a eso, güey. Dale, dale. Dale, dale, dale. Dale, dale, dale. ¡Shh! Ábreme la puerta, por favor. Dale, dale. Corre, corre. ¿Quién tiene permiso de mi bathroom? ¿El qué? El bathroom permission. Adiós. Jajaja. Jajaja. Bueno, yo lo voy a meter todo ahí adentro. Jajaja. 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 Mm. Puta, qué oficio. Espójame este huevo. Danos una señal. Danos una señal. ¿Escribió? Escribió Ok, vamos a buscar las pruebas Medidor 5 no fue Huellas, sí Escrituras fantasmas Sale por te que hay esos demonios A mí me sale eso Mira, si quieren cualquier cosa Si quieren cualquier cosa yo la puedo invocar Podemos ir al cuarto Podemos ir al cuarto, yo la invoco Sí, cabrón, escuché a Bingo Sí, sí, sí No, 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 no No cuquemos al diablo todavía No, 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 no Sí, 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 sí No, 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 no Nego no llen Mh, ah Atacala, atacala, malanca les dije les dije que lo iba a invocar Se asustaron en serio, pensaron que era el fantasma ¿Qué pasó? ¿Qué hay? El pentagrama Pues yo voy ahora, dame un break, déjame Sukuine Sanbelechichi Coge la cama y rápido Sakungo Tukulomonga Aquí el chiquito Allá el grandote Eh, espérate, está cantando, está cantando Ay, no Viene por allá arriba Vamos a traerla aquí ¡Ahí está! ¡Corran! ¡Incienso! ¡Ay, murió! ¡Que murió! Fuebito ¡Murió! ¡Que murió! ¡Murió! ¡No me dejen! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Murió la negra por marca! ¡Ja, ja, 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 ja! La, 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 la Joy La Joy, la Joy La Joy, la Joy Sí Mira este, cuál es el parabolic microphone Era esto, ¿verdad? Esto, esto, esto Esto grande, sí ¿Qué hija de diablo? Dijo grande ¿Cómo se llama la cabrona? Eh, no era Tita Algo así Carla Anderson Se me olvidó Eso es ne... ¡Oh! 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 ¡Ja, ja, 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 ja! ¡No! ¡No! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Me encerraron con la puta! ¡Ja, ja, 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 ja! Malo, lo, lo... Lo único que, que, que yo escuché fue el grito a lo lejos yo estoy aquí contigo vamos a ver si funciona así o si no voy a buscar por mi adresante en youtube cómo funciona la hostia está aquí viene aquí está atacando vente vente que yo te voy a matar te tengo miedo ayuda ayuda habla bajito ¡Ayuda! Habla bajito Amor, ¡sáqueme de aquí! ¡Puñera! ¡Vente, ve! ¡Ay, Dios! ¿Qué pasó? ¡Sáqueme de aquí! ¡Ay, puta! ¡Oh, mira! ¡Lo hice! ¡Lo hizo! Vuelta el más importante Ábreme la puerta por favor. Alguien que me abra la puerta por favor. Ábreme la puerta por favor. ¡Vámonos pa'l carajo! ¡Vámonos pa'l carajo! ¡No sabemos quién era! ¡No sé qué fue! ¡Volta, guys! ¡Volta, guys!